¡Suscríbete! 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 Y dígame, ¿ustedes quien ha matado y ellos quien ha robado? ¡Fantan! ¡Nadie mi compa no hay pedo que nos delicie los corridos de chile chicas de amar para adelante, man. Pero, ¿qué es lo que anda diciendo la gente por ahí? La gente anda diciendo por ahí, mujer, que dicen que... I'm a Parmita, del sillado que sí estoy apagado. Pudo pacho eso es mentira, yo soy un jueves a bajar. Te merasco mi dinero en lo que quiero y como quiero hay que te imputas. Y mi vieja no la baja que porque me convidavas, Me vieron en volando con dos viejas arrastrados Con un chingano poco, que con un chingano isleado Si me dejó la barba ya soy gente de fulano Pero lo que no critican es que me mató Cambiando me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Escuchar corridos con cual aseguro Con el sumo al mexicano Ahora vamos a saber que doy su coordinación Se llama que tiene de malo